y con esta buena música Venezuela estamos de vuelta con más de todo lo referente a farándula nacional e internacional y te comento Ori, que nuestra compañera Gaby Sierra asistió a un evento en el cual pues se visualiza o se abrió para nuevos artistas venezolanos llamado Brisa Moon Fun Light, vamos a ver y un nuevo espacio en nuestra ciudad capital abre sus puertas para todo el talento nacional se trata del Full Moon Night, donde en cada luna llena podremos disfrutar de artistas, buena música y de una vista espectacular todos los detalles a continuación Bueno, muchísimas gracias, yo soy María Fernanda Díaz, estoy súper contenta de esta primera edición del Full Moon aquí en Brisa, en Parque Cerro Verde para mí represento una gran oportunidad, no solo por participar en el primer evento que van a tener que estoy segurísima va a ser impresionante, sino también de poder compartir mi talento con muchas personas acá también tengo unos compañeros increíbles como el grupo Tartara, que también se va a estar presentando entonces tengo muchas expectativas de que va a ser una noche increíble Bueno, definitivamente siempre es positivo para nosotros tener espacios donde poder presentarnos y donde poder ofrecer nuestras propuestas y simplemente aplaudo esta iniciativa del sector privado Bueno, Tartara se caracteriza por ofrecerle de todo, creo que cada show es una sorpresa de balada, de lo pop, de lo bailable entonces siempre Tartara es algo diferente, algo para poder disfrutar en cada show distinto así que si tú te puedes decir, por ejemplo, Luis, yo vi a Tartara en aquel lado ok, pero hoy Tartara, aquí es algo totalmente distinto Mira, hay un montón de compañeros que nos gustaría que vinieran aquí y compartieran tarima no sé si es permitido, pero hay muchos grupos que puedo nombrarte como Loto que tiene distintas propuestas, etcétera, etcétera pues hay muchos grupos que pueden venir aquí perfectamente y demostrar el talento que tienen Me encanta, yo creo que los caraqueños nos merecemos sitios así para desconectarnos de los problemas para compartir, coincidir, para ver el esfuerzo de los venezolanos que están apostando a nuestro país generando fuentes de empleo, a mí me encanta La idea del Full Moon Night es un evento que se hace una vez al mes tenemos nosotros normalmente los viernes tenemos música en vivo grupos más sencillos, algo más como Unployet que es un trío, una música mucho más sencilla que no amerita bailar se nos ocurrió esta idea de hacer este tipo de eventos una vez al mes que es con luna llena y hoy comenzamos, hoy 25 de abril, vamos a abrir con Tartara vamos a comenzar con el grupo Tartara hoy y una vez al mes siempre tendremos grupos de este tipo de géneros musicales donde la gente pueda bailar y disfrutar de nuestra gastronomía Wow, hay tanta gente a la que a uno le gustaría ver que de verdad sería como muy injusto que yo te mencionara a alguien porque unos están afuera y me encantaría que volvieran y otros que están aquí me gustaría que pudiesen tener la oportunidad de presentarse pero creo que hay mucho talento aquí todavía entonces no voy a mencionar a ninguno Mira, pero quedó, de verdad, o sea, más político imposible de verdad, porque hay cuanta gente no conocemos que nos gustaría ver más a menudo una tarima Quiero ver a Karina aquí Karina, que la tenemos en el país ahorita con ese espectáculo que viene con el musical entre muchísimas otras estrellas, de verdad El grupo Tartara, Mafe Díaz e Ivana Mejías fueron los encargados de amenizar esta noche Full Moon Night que continuará abriendo sus puertas al talento nacional y que ustedes pudieron conocer y disfrutar a través de las pantallas de Globovisión arroba espectáculos guión bajo BB y por acá arroba Gaby Sierra Nosotros nos quedamos disfrutando de esta noche musical pero ustedes continúen disfrutando de Globovisión Definitivamente un espacio adicional en Caracas para demostrar todo el talento que tiene nuestro país pero seguimos hablando de música y esta vez de la cantante Lou Marie que llega a la escena musical venezolana para presentar su primer EP titulado Bebé que cuenta con cinco temas y nuestro compañero Ronald Zanoja nos cuenta todos los detalles Amigos de Noticias Globovisión Espectáculos para mí siempre es un placer salir del estudio habitual para poder sentarme cara a cara con esos talentos venezolanos que están dando la talla no solamente en Venezuela sino fuera de nuestras fronteras y hay un talento en particular que nació en Mérida y ya se vino a Caracas porque quiere poder internacionalizar muy pronto su carrera no solamente conocer Caracas sino irse fuera de nuestras fronteras para poder exparcir todo ese talento y esa música es el caso de Lou Marie con nosotros a través de las pantallas de Noticias Globovisión Espectáculos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer Un placer para mí estar contigo y además que el público de Globovisión Espectáculos sepa esas buenas noticias musicales que tienes Bueno, un placer bienvenidísima súper agradecida por estar aquí en Globovisión me presento soy Lou Marie artista andina bueno, nada saqué mi primer EP comencé en la historia de la música hace más o menos saqué mi primer EP lo que fue en diciembre y estamos en un proceso de sacar todo lo que son mis videos y mi propuesta musical Bueno, hablando de videos ya vi el de Cicedá un tema bastante chévere me gustó muchísimo el concepto es algo como que invita a la playa a pasarla bien a disfrutarla y me encantó el hecho de que seas una artista muy completa porque además estás todo en ese proceso creativo de tus temas Sí, en realidad Cicedá es un tema que es un reggae yo crecí cantando mucho reggae y es un tema que te invita de repente a disfrutar con tus amigos en la playa en la montaña es un tema que te llena de mucha, mucha energía y te invita a pasarla bonito Más podemos encontrar dentro de lo que es este concepto creativo y musical para ti Bueno, mira mi EP es un EP que se hizo con base musical orgánica podemos escuchar funk podemos escuchar reggae podemos escuchar pop en realidad es una función alternativa de todo un poquito donde se hizo en Mérida en la ciudad de Mérida donde yo soy con músicos impresionantes de la facultad de la ULA con productores increíbles como Cherry Valentino en Máster y Mezcla con Carlitos Imperatori Sobre el concepto del videoclip de Cicedá que es como tu promocional estás allí girando por todos los medios y qué bueno que llegaste acá a Noticias Globe y son espectáculos pero cuéntame sobre ese mood que tiene el concepto del video y cómo fue ese proceso para realizarlo mira este bueno es que Cicedá se puede interpretar de muchas maneras en verdad yo Cicedá lo interpreto como la historia de amor que a mí se me dio con la música o sea como que hay gente que lo interpreta de se nos dio ir a la playa con los amigos pero personalmente cuando yo escribí Cicedá es como que como cuando se me dio toda esa historia de amor con la música entonces de repente este te envuelve así en esa energía linda de de repente estar en la playa o es bien versátil pues porque estamos en la playa de repente podemos estar en la montaña pero es una canción que se adecua a cualquier estado de ánimo chévere Lu por favor a través de las pantallas de Noticias Globe y son espectáculos haz esa invitación para que el público no solamente pueda disfrutar de Cicedá de este video pueda aprendérsela además que está riquísima para irte a la playa como ya lo bien lo acabas de decir pero además de eso bueno para que te sigan en tus redes sociales me pueden seguir en Instagram como arrobalumarie.se y me pueden buscar en su plataforma digital favorita como Lumarie los invito de verdad que escuchen mi EP es una propuesta de repente un poquito diferente a lo que estamos escuchando hoy en día pero es un pedacito de mí de lo que crecí de lo que soy entonces de verdad que los invito porque sé que les va a encantar que linda y eso es lo importante ustedes si quieren estar acá como Lumarie que fíjate ya está viviendo en Caracas talento merideño 100% ustedes también pueden escribirnos arroba espectáculos guión bajo gb lamentablemente Venezuela llegó el momento de hacer una pausa comercial sin embargo tenemos que despedirnos al ritmo de esta canción de Jason Derulo con Michael Bublé que se llama Spicy Margarita quienes por cierto anunciaron un remix en colaboración con la artista María Becerra así es vámonosla escuchando y ya volvemos ¡Suscríbete al canal!